Hola mi gente, nosotros somos Chapa C, tú sabes, DJ Sangre Clásico. Estamos aquí mandándole un saludo especial a todos nuestros fans. Para el apoyo de cada día, estamos muy contentos de que siempre sigan así y de que nos estén apoyando. Queremos decirles sencillo, el día 16 de abril, descarguen la próxima nueva canción, se llama Quiero Verte. No te la pierdas, tú sabes, Chapa C, papá de Cuba para el mundo. Y hoy quiero verte amor, salgo a buscarte, no te dejaré escapar. Te voy a encontrar en cualquier parte de la ciudad. Y hoy quiero verte amor, quiero besarte una vez más. No puedes evitar, esa noche me flechaste el corazón.